hola amigos desde valencia os mando un fuerte abrazo y bueno feliz fin de semana me encuentro en la ciudad de las artes y las ciencias este gran complejo tan modernista y tan vanguardista y sofisticado la verdad que es una maravilla estar aquí estoy aquí haciendo tiempo amigos porque entro a trabajar en dos horitas entonces me he venido aquí a dar un paseíto mirar las vistas que tiene sobre aquí los lagos y bueno el propósito de este vídeo amigos es para deciros y animaros a que vengáis a visitar españa estas navidades cualquier ciudad de españa os va a encantar porque estamos ante una de las navidades más vistosas más participativas del mundo la navidad en españa está considerada como una de las más atractivas y participativas del mundo no lo digo yo lo dicen las estadísticas lo dice toda la gente que él han vivido con nosotros y son buenísimas guapísimas tienen mucho colorido tenemos los los mejores mercadillos navideños la iluminación es una pasada mira que la ciudad de vigo tiene más iluminación que la propia ciudad de nueva york cuando vivo es muy pequeñita ciudades como málaga espectacular los mercadillos navideños de madrid number one de los mejores del mundo ambientazo en valencia alegría es una pasada las navidades de verdad amigos en españa venir a vivir las algún año porque esto cada vez va increciendo fijaros que este año el ayuntamiento de valencia ha incrementado el presupuesto en un 45 por ciento referente respecto al año anterior es decir la partida presupuestaria de estas navidades de valencia ascienden a 600 15 mil euros un 45 por ciento más se ha incrementado en iluminación iluminación en todos los grandes mercados con respecto al año anterior adornos y plantas por ejemplo como la flor de pascua adornando grandes monumentos del centro histórico grandes calles 220 arcos y luminosos en más de 40 calles también que el año pasado no estaba es decir muchísimas más cosas que estoy yo comprobando en estos días que estoy saliendo por valencia pero lo mejor de todo no es eso no es la iluminación los mercadillos porque eso está prácticamente todos los años lo que yo estoy comprobando amigos es que el turismo que ha llegado este año a estas navidades no lo había visto yo en la vida he visto imágenes de madrid la gran vía madrileña que la gente no puede pasar la calle parece que estás en tokio aquí en valencia igual no tanto como madrid pero impresionante y sobre todo estoy viendo muchísima el otro día que estuve grabando en dos ocasiones en el centro histórico por la tarde noche ya con los las carpas navideñas los mercadillos y las luces ya enchufadas os puedo asegurar que era increíble era increíble como la gente y la cantidad de turistas van paseando por valencia y van con una alegría y con una expectación y con una no sé una magia increíble no cabe duda amigos de que estamos en uno de los países con las mejores de las mejores navidades del mundo sin duda sin duda aquí se vive muchísimo la navidad y hay una idiosincrasia en españa que todos los años nos vamos supería superando y vamos cada año más nos gustan mucho las navidades nos gusta mucho la fiesta nos gusta mucho el buen comer el buen beber nuestros mercadillos son únicos cada vez se iluminan más las ciudades y pueblos cada vez hay más participación y bueno estar atentos amigos por lo que va a venir este año porque yo creo que se van a ver a batir todos los récords mundiales que ha tenido españa vivo mundiales todos los récords ya me entendéis amigos todos los récords que hasta ahora se habían registrado en españa en navidades se van a superar con creces posiblemente se vayan hasta doblar hay una magia increíble este año con respecto al año pasado no sé por qué pero os animo a que cojáis inmediatamente un vuelo donde estéis si estáis en españa no autobús coche tren de alta velocidad vuestro coche particular y empecéis a hacer la ruta por todas las ciudades que vosotros queráis porque en este momento españa que estamos en el inicio de las navidades y el inicio de la fiesta todas las ciudades de españa estamos unidos no hay una ciudad que sea más bonita que la otra no hay una ciudad que nada hay ciudades como vigo que tiene la mejor iluminación luego hay otras que tienen los mejores mercadillos por ejemplo como madrid y también en iluminación es muy buena está málaga está sevilla está granada está en todo el norte de españa todo el sur todo el este el oeste y todas valencia las islas baleares las islas canarias no se libran ninguna ciudad ningún pueblo donde no tenga la máxima animación colorido vistosidad alegría música pero un programa espectacular en todas sus alcaldías es y cree y todo para españa amigos ya no digo más ya no digo más porque me emociono pasar la navidad con nosotros amigos y vivir la experiencia de vuestras vidas me despido de todos vosotros amigos feliz navidad felices próximas fiestas navideñas desde españa con amor viva la navidad viva valencia y viva españa hasta pronto amigos nos vemos lo ¡Gracias!